Hola, ¿qué tal? Soy Artemio Urbina y este 2 de junio daré una plática aquí en el Centro de Cultura Digital con respecto al desarrollo en consolas clásicas. Hace varios años que desarrollo la Suite 240P, que es un producto para evaluar televisores y escaladores, pero el uso principal que nos atañe en este momento es el desarrollo en consolas clásicas y por lo mismo es de código fuente abierto y permite que cualquiera de ustedes pueda aprender a desarrollar en estas plataformas. La intención es enseñarles que se pueden modificar las herramientas, no solo de las consolas clásicas, sino de manufactura actual, para lograr desarrollar y modificar de una mejor manera el producto que están haciendo. Los esperamos este 2 de junio de 10 a 3 de la tarde. No se necesita traer ningún material, el registro es gratuito y se pueden suscribir en este momento.